En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero Y decían sus cantares tan tristes, como daña un amor traicionero Por lo poco te pude entenderle, son sus penas igual que las mías Porque yo que si supe quererte, sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono Música Esperando a que vuelvas conmigo, yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo, o de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono Llorando me alejé, con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer, que tu dijiste tenerme, una lágrima rodó Por tu amor dulce mujer, que tu dijiste tenerme, una lágrima rodó Una lágrima y un recuerdo, que por vida llevaré, por tu culpa traicionera, bella y falsía mujer Llorando me alejé, con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer, por tu amor dulce mujer, que tu dijiste tenerme, una lágrima rodó Por mi triste mejilla, por mi triste mejilla, y el recuerdo de tu amor, que hace sufrir a mi vida Una lágrima, una lágrima y un recuerdo, que por vida llevaré, por tu culpa traicionera, bella y falsía mujer Estos serán dos amigos, que venían de Mapimí Que por no venir sedioquis, robaron Guanaceví Ellos traiban dos caballos, un oscuro y un jovero En el oscuro cargan ropa, y en el jovero el dinero También traiban maquinaria, y muy buenas baterías Para desclavar los rieles, para desclavar los rieles, y hacer los cambios de vía Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren, que viene de Bermejillo Amarillo, no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes, y máquinas de vapor Válgame el santo niñito, y agarraron a José En la esquina del mercado, lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones, que su madre le rezaba Sería por su buena suerte, que a José no le tocaba Me dicen, el asesino por ahí, y dicen, me anda buscando la ley Porque maté de manera legal, la que burló mi querer En un momento de celos maté, cegado, de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser, mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada de Dios Si allá de lo alto, si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Veinte años, que de sentencia me ven Con gusto, voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Va la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Veinte años, que de sentencia me ven Con gusto, voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal A la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Me dicen, el asesino por ahí Y dicen, me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada de Dios Si allá de lo alto si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Veinte años, que de sentencia me ven Con gusto, voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Va la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Veinte años, que de sentencia me ven Con gusto, voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Para la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un jilguero Música Y decían sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Música Porque yo que sí supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Música Música Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Música Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Música 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 Esperando a que vuelvas contigo Yo vendré cada noche de luna Música Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Música Música Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Música Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Música Llorando me alejé Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tu dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Música Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Música Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Música Bella y falsía mujer Música Música Llorando me alejé Música 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 Estos eran dos amigos que venían de Mapimí Que por no venir Cedioquis robaron Guanaceví Ellos traiban dos caballos, un oscuro y un jovero En el oscuro cargan ropa y en el jovero el dinero También traiban maquinaria y muy buenas baterías Para desclavar los rieles y hacer los cambios de vía Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Bermejillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de vapor Válgame el santo niñito Y agarraron a José En la esquina del mercado lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones que su madre le rezaba Sería por su buena suerte que a José no le tocaba Me dicen el asesino por ahí Y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera legal la que burló mi querer En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada de Dios Si allá de lo alto si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Veinte años que de sentencia me ven Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Va la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Veinte años que de sentencia me ven Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal A la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un jilguero Y decían sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Porque yo que sí supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Música Música Esperando a que vuelvas contigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve, vuelve bien de mi vida Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Por lo pasado yo te perdono Por detenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Música Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Música Llorando me alejé Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Música Estos serán dos amigos Que venían de Mapimí Música Que por no venir sedioquis Robaron Guana Sevilla Música Ellos traiban dos caballos Un oscuro y un jovero Música En lo oscuro cargan ropa Y en el jovero el dinero Música También traiban maquinaria Y muy buenas baterías Música Para desclavar los rieles Y hacer los cambios de vía Música Martín le dice a José Música No te pongas amarillo Música Vamos a robar el tren Que viene de Bermejillo Música Amarillo No me pongo Amarillo es mi color Música 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 He robado trenes grandes Y máquinas de vapor Música 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 Válgame el santo niñito Música Y agarraron a José Música Música En la esquina del mercado Lo ataron Lo ataron y se les fue Música Música Sería por sus oraciones Que su madre le rezaba Música Música Sería por su buena suerte Música Que a José no le tocaba Música Música En las cumbres de un verde mezquite Música Tristemente cantaba un jilguero Música Música Y decían sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Música Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Música Música Porque yo que si supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Música Vuelve, vuelve bien de mi vida Música Mira que sufro por tu abandono Música Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Música 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 Esperando a que vuelvas contigo Yo vendré cada noche de luna Música Música Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Música 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 Vuelve, vuelve bien de mi vida Música Mira que sufro por tu abandono Música Vuelve, vuelve prenda querida Música Por lo pasado yo te perdono Música 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 En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un jilguero Música Y decían sus cantares tan tristes Música Como daña un amor traicionero Música Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Música Música Porque yo que si supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Música Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro Mira que sufro por tu abandono Música Música Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Música 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 Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Música Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Música Música Vuelve, vuelve bien de mi vida Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Música Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado Por lo pasado yo te perdono Música Música Llorando me aleje Música Con un recuerdo en mi mente Música Por tu amor dulce mujer Música Que tu dijiste tenerme Música Una lágrima rodó Música Música Por mi triste mejilla Por mi triste mejilla Música Y el recuerdo de tu amor Música Que hace sufrir a mi vida Música Bella y falsía mujer Música Llorando me aleje Música Con un recuerdo en mi mente Música Por tu amor dulce mujer Música Música Que tu dijiste tenerme Música Una lágrima rodó Música Por mi triste mejilla Música Música Y el recuerdo de tu amor Música Que hace sufrir a mi vida Música Una lágrima y un recuerdo Música Que por vida llevaré Música Por tu culpa traicionera Música Bella y falsía mujer Música Música Me dicen El asesino por ahí Y dicen Me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer Música Música En un momento de celos maté Cegado De sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Música Música Ya está en el cielo juzgada de Dios Si allá de lo alto si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Música Música Veinte años que de sentencia me ven Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Del que me hizo criminal Música Música Va la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Música Música Veinte años que de sentencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Música A la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Música 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 Música